Música Praticar parkour en Tuluá ha sido un motivo de persecución, incluso los han llamado apartamenteros. Zona Rosa buscó los expertos del salto urbano. El parkour es un deporte de origen francés de alta exigencia física. El ente de Zona Rosa consultó a los expertos en estos saltos y explicaron de qué se trata. El parkour es una disciplina deportiva, consiste en llevar las capacidades del cuerpo humano, o sea, desarrollar las habilidades del cuerpo humano de tal forma que se pueda desplazar hábilmente durante todos los obstáculos que tiene la cotidianidad, tiene la región urbana de una ciudad o una región determinada. Esta disciplina sirve como medio de emergencia en caso de cualquier desastre natural que afecte la vía urbana. El ser estricta trae sus beneficios, fortalece la mente y el cuerpo desarrollando habilidades físicas como la fuerza y la destreza. En la parte mental pues desarrollamos mucho la concentración, desarrollamos, digamoslo así, cada superación de cada obstáculo hace que uno se prepare más mentalmente para un obstáculo, digamoslo así, más largo, más grande, más alto. Beneficios para la salud, pues bueno, es una disciplina deportiva, yo creo que esto requiere preparación física, requiere un estado físico adecuado y como ya había dicho anteriormente, pues también requiere flexibilidad, fuerza, destreza, agilidad, requiere, digamoslo así, de toda la masa corporal, requiere de todos los músculos para poder llevar a cabo esta actividad. En el municipio los jóvenes que practican parkour son pocos, sin embargo, ha ido creciendo debido a las series de televisión y realities que han despertado el interés. Nos decían los apartamenteros, entonces la cuestión con ese estereotipo es que, bueno, uno fue mostrándole a la comunidad que no era, digamoslo así, un ladrón o un apartamentero, sino más bien un deportista urbano. Como, bueno, estos son deportes que no son convencionales, es decir, son deportes extremos, no tienen, digamoslo así, mucho patrocinio, entonces la gente tiende a confundir mucho estas prácticas con prácticas delincuenciales, ¿sí? Nosotros luchamos con ese estereotipo bastante tiempo, pero pues ahora, como te venía diciendo, con las series de televisión, con los programas, no sé, el desafío de los superhumanos, que está uno de nuestros representantes, que es Héctor Murillo, entonces pues la gente ya ha ido cambiando como este estereotipo, este paradigma sobre la disciplina. Estimatizados como apartamenteros, e incluso en muchas ocasiones requisados por la policía, pero el que nada debe, nada teme, y ellos, a sus altos, las lesiones y caídas hacen parte de su cotidianidad, el perder el miedo las convierten en deportistas de alto nivel. El parkour como terapia, pues bueno, el parkour es una filosofía, como dicen, digamoslo así, los grandes exponentes del parkour. El parkour no solamente es una disciplina deportiva, es también una filosofía de vida, es un pensamiento, digamoslo así, no solo ver estos obstáculos materiales, sino que nosotros también vemos obstáculos mentales, nuestros miedos, digamoslo así, nuestras fobias, digamoslo así, nuestros miedos más profundos también uno los tiene que superar a través del parkour. Es una filosofía que nos ayuda, por ejemplo, en mi caso yo le tenía mucho miedo a las alturas, desde niño le he tenido demasiado miedo a las alturas, con el parkour uno aprende a controlar estos miedos, entonces, terapia así, toda la que quiera, amorosa, espiritual, todo lo que quiera. Los jóvenes, también los grandes, los adultos mayores, todo el que quiera practicar parkour, se puede acercar aquí al parque lineal los domingos, de 3 de la tarde a 6, o nos pueden ubicar, digamoslo así, por las redes sociales, Team Salturbano, Salturbano Tuluá o Parkour Tuluá, nos pueden buscar en YouTube como Team Salturbano, en Facebook como Team Salturbano y en Instagram también como Team Salturbano.